A paso lento y seguro, rogando a Dios nuestro Señor. Bendito Dios, altísimo, creador del universo, gracias te damos en este día. Tan especial para una bella persona, para todos, para una mujer emprendedora, guerrera. De todo corazón, la familia se hace presente y saluda a todos los invitados. Mi hermana Tina Rojas Adencio, al lado de su amado esposo, Moisés Piaverde Apasa. Pasando su pasarela, así saludando a todos invitados en esta noche. Que vinieron a acompañar, por amor y cariño hacia ella. Arriba, arriba a los platillos, y rogando en nuestro corazón. Y va haciendo el ingreso con su hijo, David Apasa Rojas. Junto a su linda madre, que más parece que tiene quince años. Que Dios, que Dios nuestro Señor, siga derramando muchas bendiciones sobre ti. Día Dina Rojas Adencio. El goberto, que másworthy, sí我觉得 que tiene quince años, y Ilumine tus pasos. Y cumplas muchos, muchos años más de vida. siempre con ese amor que te caracteriza ese amor para toda la familia también va a ser su ingreso junto a su querido mi hermano Juan cuarzoca también ahí viene acompañada de su querido padre espiritual mi hermano Juan cuarzoca acompañado de su linda hija en este día tan especial para ti fina rojas adentro a paso lento pero seguro muy contenta ella de ver a todos los que le quieren a todos los sobrinos familia primos hermanos al lado de su tío mi hermano Pedro Atencio también también hace su entrada muy contento ellos por compartir esta dicha y rogando a nuestro Dios por supuesto porque sin Dios nada somos gracias a Dios gracias a él y por amor a nuestro propio nos encontramos hoy presentes feliz cumpleaños feliz cumpleaños tía Dina que Dios nuestro señor siga iluminando vamos tía Dina esos aplausos arriba las manitos todos con este himno muy especial quiso saludar a todos los presentes a ver los platillos y nuevamente con sus dos varones su amado esposo y su hijo amado mi tío Moisés apasa vía verde y David apasa rojas hoy se siente en su trono porque hoy ella es la reina la reina de esta noche esos aplausos que bonito y siempre con la alegría de la educación musical nueva nueva amanecer por siempre y para siempre un honor y una alegría ver a toda la familia presente en esta noche a ver los platillos yo estoy muy contenta porque hoy hoy es un día muy especial para toda la familia una de nuestras tías queridas está cumpliendo años y le pido a Dios del cielo a Dios del universo sueño sueño de nuestras vidas que siempre ilumine los pasos y mantenga con ese corazón tan grande para todos y adina que Dios nuestro Señor derrame muchas bendiciones sobre ti y bendiga a todos los presentes porque todos lo conquistamos de Dios con alegría a ver a ver desde ahí a ver vamos a ver si están atentos tres zurras por la tía y la jijip 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 muchas felicidades y a todos muy contentos dando gracias a Dios el día en que nació esta linda dama esta linda hija de Dios fuerte los aplausos que bonito que bonito que bonito recuerdo que bonito ingreso tía dina con mucho respeto siempre te he dicho tía dina un día muy especial para ti espero que lo estés disfrutando mira todos tus familiares tus amigos tu querido esposo mi tío chino con mucho cariño tío chino el sobrino fuerte los aplausos que bonito que bonito esto ha sido esto ha sido muy bonito porque también queda para el recuerdo cualquier cualquiera o o un un año muy especial que son los cincuenta años es medio siglo verdad así que agradecer a Dios porque nos dan la vida tía muchísimas gracias yo ya me adelanté en algunas palabras que quiero decirte pero te quiero mucho tía y fuerte los aplausos para la tía dina